Por si esas casualidades de la vida sos de ese pequeño número de la audiencia que no conoce esta aplicación, te voy a contar de qué va. Seguramente la mayoría ya lo conoce, pero de igual forma me debo a la obligación de explicar qué es. Aclaremos una cosa, Rondonautica no es una aplicación maldita, es una aplicación y punto. Maldita o no son las etiquetas que le da la persona y las intenciones y accesibilidad que le da la persona también. Eso cuenta mucho, ¿me explico? En fin, fue estrenado en febrero de este año, desarrollado por la empresa Presley Media, que ellos mismos dicen lo siguiente sobre sus productos. Agencia de medios reconocida a nivel nacional, o sea, Estados Unidos, especializada en la creación, producción y distribución de integración de marcas de consumo a través de televisión abierta. Seguramente este dato no lo tenías. Pasando a lo que es su página, randonautica.com, podemos encontrar una especie de algoritmos que se suponen o te dan la intención al menos, te dan a creer que está todo conectado. Luego tenemos más abajo que está apto para el uso de Android, iOS y la página web como tal. Ahora, el detonante de la fama de esta aplicación fue la noticia siguiente. Los medios ya lo están tratando como un fenómeno viral con el título, como por ejemplo, acá que estamos leyendo, Clarín. Randonautica, la perturbadora app que lleva a extraños lugares y causa pánico en el mundo. Claramente un título manipulado para que vos entres a la nota y la leas. Y dice, la aplicación llevó a descubrir un cadáver en una maleta. Los exploradores volcaron sus espeluznantes vivencias en TikTok, tal y como lo estás viendo. Y esto es verdad. Página que veas, sitio que veas, confirman que lamentablemente esto es cierto. Y que la presunta culpable es la señora que ves en pantalla. Nadie pudo confirmar esto, claro. Casualidad o no, al menos yo no lo sé. Pero lo que sí sé es los videos que te voy a mostrar a continuación para que vos hagas tus propias conclusiones con lo que vamos a ver. Y ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Cabe mencionar antes de ver este video que cuando vos te instalas la aplicación, le estás dando permiso para dar tus datos a esa aplicación de ubicación y entre otras cosas personales. Ojo con eso. Y la aplicación simplemente funciona tan fácil como darle permitir, seguir los pasos y darle enter para que te lleve a algún destino incierto. Y si te atreves a ir al lugar, te podés encontrar con varias cosas. Es este el caso de estos chicos que fueron a donde le indicaba la aplicación y se llevaron más que un susto. Ok, so this randonauting app just brought us to this creepy town, and honestly, when we saw this, we should have turned around and left. We continued up the mountain, though, and there's always abandoned cars and nobody around. At this point, we're definitely trespassing. We couldn't even really turn around at this point because the road was so narrow and it was such a steep drop off on the other side. But we were kind of intrigued at how creepy this was, even though it was getting dark really quick. And the next thing we know, the sun had gone down and the moon came out, giving it just more of a creepy vibe. But we had the pin pulled up, we were so close to it, and this happened. I don't know how to explain this. We're the only ones around, and a random rock falls. I think that was a sign that we should leave. But we kept going. Everything about this place was just giving me really bad vibes. And when I looked into here and saw this, as soon as I realized it's some sort of face, we took off running. I don't know what it is with this town, why there's all these abandoned cars, no people and mannequins in the window. But I'm deleting this. Este caso es bastante curioso. La aplicación le llevó a un lugar abandonado, pareciera un hospital o algo similar, y particularmente encontraron algo que bastante enfermizo en ese lugar. Mirá el documento. La aplicación le llevó a un lugar haber varit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Are they murdering the fucking... Simi is now communing with the goat spirits. There's two of them. She's now the goat whisperer. What am I doing here? Please explain. I'm scared. So these are the creepy skeleton people we saw. And then... Yeah, it's just like old Halloween decorations and junk. And there's like a truck back there. This guy's not having a good day. There's another goat. And so it's basically like a goat farm. Is there another one? Yeah, it's right over there. Um... Yeah, you can't really see but there's like a whole property. There's like a bunch of old tires. Yeah. 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 So, I... Yeah. Yeah. documento debido a que podría estar potencialmente montado pero el último que tiene la palabra acá es el espectador la espectadora o sea vos mira el documento y déjame en la caja de comentarios qué crees mi hermano ya estamos yendo a donde nos mandó randonautica ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si, este es otro caso dudoso ¿Dudoso por qué? Porque esta gente se fue a donde le marcó la aplicación Y miran en su espejo retrovisor digital que tienen Que no figura nadie Y cuando miran por sus propios ojos para atrás Ven a un tipo venir Pero ¿Cuál es la duda acá? Ambas cosas para mí no coinciden Te invito a que lo veas y me digas si me equivoco o no Ok, so there's that dude Keep an eye on that red truck Now go to your camera He's really not there Oh my god, it's not focusing He's walking Oh, there it goes He's literally right behind us now He's right by that mailbox and he's not there He's not there and the truck is not there What the fuck? What the fuck? He's right there Este chico fue a la dirección indicada que le daba la aplicación Y se encontró con un parque temático Al menos eso creo yo Un parque temático donde encuentra tumbas ficticias y ataúd Pero no conforme con eso El chico se pone a jugar a la tabla Ouija Y no conforme con eso llama a sus amigos para jugar entre todos Y esto fue lo que pasó So the other day me and a bunch of friends decided to go explore a park that was located nearby all of our houses And in the creepy back area we found a lot of coffins And we got curious and opened one and there were spikes inside And it reminded me of one of those medieval iron maidens And then we found this table nearby It looked like one of those tables that you like tie people to and uh torture them So uh mad sketch maybe if you blow this up we'll come back at night So my last tiktok blew up so I knew what had to be done I had to go back at night And you won't believe what we found Nothing It was exactly the same as how we left it But I did become prepared for if that were to happen So I lowered myself into the coffin And began trying to talk to the ghosts After a little more trying it was clear that I wasn't getting any activity here So in defeat I blew out my candle But that doesn't mean it's the end I am determined to find a ghost now So join me Follow To watch me try and find a ghost So there have been a lot of people in the comments telling me that I like Shouldn't go to a graveyard at night and use a Ouija board or something like that So uh you know that's exactly what we did Is anybody here? Someone's questioning it Who's fucking questioning it? Or is it going to goodbye? Is it going to six? Are there six of us here? Yeah No there's seven Does that mean there's six ghosts? So the ghosts didn't really respond to any other questions So we decided to say goodbye and pack up for the night The last story you can follow in TikTok If you're on the channel 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 Compartí con un amigo Amiga Quien sea Pero compartilo Eso ayuda muchísimo Suscribirte también ayuda Así que nada gente Y antes de irme por completo Si es que te gusta el rock y el metal Podés ingresar a territoriorock.com En donde estamos al día Con toda la info De ese ambiente Así que Nada gente Muchísimas gracias nuevamente Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En siguientes videos Bye